Antes de empezar con el video, te quería recomendar mi página de HolaSoyJoseGames en la cual vas a poder obtener diamantes, pases élites, skin y entre otras cosas. Los links te los dejo en la descripción. Es mi página oficial 100% real y legal, no es como otras páginas fake. Yo sacaré ganadores, solo sigo los pasos que está en la pantallita. Sin más que decir, pasemos al video. En la descripción están los links para que vayas a visitarla. Disfruta el video, crack. Hola chicos y chicas, espero estén muy bien. El día de hoy les traigo un video sobre el cual les va a encantar. Hoy vamos a ir a molestar duos en la ciudad del amor. Sí, este video salió porque vi este TikTok que les voy a mostrar a continuación, cracks. Matando a la gente que viene a grabar tistos o tomarse fotos. Free Fire es malo, no juegues Free Fire. Tengo una idea. Es una hija de tu puta madre. A mí me vale verga. Y voló. Ya valió madre. Porque soy perro y me desaparezco. Sí chicos, en TikTok he visto que les dejan hasta 300 mil corazones. Acá les pido nada más 10 mil likes y que se suscriban. Y a las personas que me dicen que ya no tengo ideas, pues esta idea me está encantando. Crack, también quería decirte que tengo 150 dólares disponibles para regalarles 100 diamantes a 150 personas. Como puedes participar, nada más ve a visitar a mi página que está en la descripción. Entra al primer link, puedes entrar al segundo y al tercero. Así tienes más posibilidad de ganar. Ve rápido que son pocos los cupos. Y yo estaré mandando los diamantes tipo 12 de la noche. Así que vayan rápido, ¿qué esperan? Dejando su ID y... ¿Por qué quiero los diamantucos? Aquí tenemos un dúo, toma, toma. Le reventamos la cabezota. Tenemos otro dúo por acá. Le reventamos la cabezota. Crack, también quería decirte que tengo fijado el canal de JasonGTM502. Ahí en un comentario. Para que te suscribas. Él estará regalando una cuenta súper chetada. Ya me mataron. Y pasemos al siguiente click. No puede ser. Pasemos al siguiente click, cracks. Ya estamos en una nueva partidita. Y vamos por los dúos los cuales están enamorados. Nosotros les vamos a hacer el mal día. Sí chicos, si ustedes no conocen la ciudad del amor. Pues ahorita se las mostraré. Para que ustedes vayan con sus dúos. Y pues yo llegue a matarlos. Bueno, esto es en el mapa remasterizado. Allí llega mucha gente. ¡Ay, mira! Ahí va un carro. WTF? Este va a atropellar a todas las personas. Espero poder darle piso a todos los dúos. Porque yo odio el amor. Nada chicos, bro. ¿Qué fue eso? ¡El diablo loco! ¡El diablo loco! ¡El Free Fire es malo! ¡No juegues Free Fire! ¡Vámonos rápido! ¿Vieron eso? ¡Ush! Ese chico es hacker. Vamos rápido. Espero que haya mucha gente para poder matarla. ¡Molestando dúos en Free Fire! Vengan a hacerlo ustedes, cracks. Vengan a hacer enojar a todas las personas. A ver. ¿Dónde están? Ya estamos llegando. Ya estamos llegando rápido. ¿Dónde están dúbitos? Ay, aquí está la isla del amor, chicos. Ay, mira, mira. Mira, vamos a atropellar. Vamos a atropellar. Ay, 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 ay. Hay un majo. Toma, 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 toma. Ahí estamos. Atropellamos a uno. Súbete, Wono. Vámonos. Vámonos. Ya tiramos a uno. Vamos a ver si hay dúos por acá o no hay nada. Espero haya gente. A ver. Tiene que haber gente. ¡Oh, sí! Hay gente. Mira. Atropellamos a estos. Y voló. Eres una hija de tu puta madre. ¡Y voló! Somos unos malvados. A ver. ¿Dónde están los demás? Ay, aquí hay otro. A ver. ¡Muere! Ay, voló, chicos. ¡Y voló! Aquí hay otro. ¡Muere! 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 No, chicos. Somos unas bestias salvajes. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Stop! ¡Y voló! Y me hizo volar. Y yo volé de él. ¡Toma! ¡Y murió! ¡Ay, pobrecita estos dúos! ¿Dónde están los demás? ¿Ah? ¿Qué quieres? ¿Ah? Ahí está. ¡Ay, ayuda! ¡No! ¡Ayuda! ¡Kono! ¡Kono! ¡Ayúdame! ¡Una pared! ¡Ay, buena, buena! ¡Uy, tenemos que ganar esto! Tenemos que ganar esto. ¿Dónde está? ¡Ay, ahí vas! ¿No? ¿Qué ibas? ¿No? Voy a hacer un levantón de mira, ¿no? A ver. Nosotros odiamos los dúos. ¡Ay, mi garo y mi puca se ponen! ¡Ah! Yo tengo a unos en el clan que le tienen pitufín y pitufina. ¡Qué nombre más ridículo! Pero bueno. A ver. ¡Ay! ¡Ay, ¿dónde están? ¡Mátalo, mátalo! ¡Ay, creo que lo mató! ¡Ay! ¡Somos los victoriosos, chicos! ¡Ganamos! ¡Somos victoriosos! Yo creo que sí. ¡Oh, mira qué buen loot! ¡Vamos a hacerle emotes! ¡Ah! 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 ¡Somos tóxicos! ¡Ah, yeah! ¡Somos los más tóxicos! ¿Y qué van a hacer? ¿Ah? Benito o bueno. Vamos a tomarnos una foto por acá. Y pues vamos a ir a otra partidita a molestar, gente. Está súper benardo esto. En serio, me estoy riendo mucho. Si ustedes quieren divertirse, pues hagan esto. No es de mala fe. Solo es para diversión, chicos. A ver. El emote de bulla para los cracks que me están viendo. Y pues pasemos al siguiente click que está mejor que este, chicos. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Somos victoriosos! ¡Somos victoriosos! Ya estamos en una nueva partidita. Ahora no llevo ánimo de matar a nadie. Vamos a ver si encontramos algún dúo que se amen mucho. Porque si se aman mucho, pues estaría súper genial. Sí, chicos. A ver qué se encuentran. ¡Ay! Están disparándole. ¡Uy! ¿Vamos a matar a ese que está disparando? ¿Dónde está? ¡Ay! Ahí está. ¡Dija de matar a los dúos! Ahora venimos en... ¡Ay! Esa habilidad, chicos. Esa habilidad fastidia tanto. A ver. Deja de molestar. A ver. ¡Aaaaaa! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Mi pie! Muerta. ¿A qué vienes? Si no tienes dúo, no vengas acá. ¿Oíste? A ver. ¡Ay! Vienen otras personitas por acá. ¡Ay! ¡Qué lindos! Mira. Un dúo. Aquí hay un dúo. Mira, me quieren matar. ¡Ay! ¡Qué lindos! Encontramos un dúo. ¡Ay! ¡Qué bellos! En serio. Esto da ternura. Yo nunca he tenido un dúo. F por mí. ¡Like! Si quieres ser mi dúo. A ver. ¡Ay! ¡Mira qué lindo! Le vamos a hacer un emoto de corazón. ¡Mira aquel! Está triste. No sé si matarlos. ¿Qué creen, chicos? ¿Los matamos? Mira, bueno. Mira, bueno. ¡Ay! Se lo voló. Se lo voló. Ahí viene uno. Ahí viene uno. Ahí viene uno. Aquí vienes tú. Aquí vienes tú. ¡Ah! Ahí está. Vienes a molestar, ¿no? Ay, mira qué lindos. ¿Los matamos o no los matamos? Ay, perdón, perdón. Se me salió un disparo. Se me salió un disparo. Yo creo que sí. Yo creo que lo vamos a matar. ¡Ay! Pusieron la habilidad. Pusieron la habilidad. Vamos a matarlos a puño. Vamos a matarlos a puño. Es un dúo. A ver. Ay, amigos. Amigos. ¡Huy! ¡Ay! ¡Mátame, métame, métame! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Somos unos salvajes. ¡Uh! ¡Uh! Destruyendo dúos. En la ciudad del amor. En la isla del amor, chicos. Somos unos desgraciados. ¿Y ahora qué procede? Estamos solos. ¿Y ahora qué hacemos? Eso nos pasa por ser tan tóxicos. F por nosotros, chicos. ¡Ay! ¡Viene otro auto! ¡Viene un auto! ¡Viene un auto! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ay! 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 ¡Me tiraron! ¡Gono! ¡Gono! ¡Tíralo! ¡Tíralo, gono! ¡No me dejes morir! ¡No! ¡No van a ser emotes! ¡Ah! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Revivime! 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 ¡Buena, loco! ¡Buena, buena! ¡Ahí está esa desgracia de que rompele el casco! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Rush! ¡Viene Rush! ¡Mátalo, gono! ¡Ay! ¡Buena, loco! ¡Buena! ¡Hay otro por ahí, pues! ¡Ah, sí! ¡Hay otra personita! Espérense, me echan mi botiquín Vamos a ir a quebrarle las nalguitas Vamos a quebrarle las nalguitas por tóxico ¡Ay! ¡Ay! ¡Me rompieron un brazo! ¡Me rompieron un brazo! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Te escondiste, no cabrón! ¡Hay que Rushale! ¡Hay que Rushale, gono! ¡No hay que tenerle miedo! Vamos a hacerle la del botcito Y le... ¡Se la vamos a aplicar! ¡Se la vamos a aplicar, chicos! La del botito A ver, sal, pues, sal Te voy a reventar el cocotoma ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Qué? Nosotros somos los dúos imparables ¡Uy! ¿Dónde estás, gono? Somos los más cracks De los cracks De los cracks A ver, me echan mi botiquín ¡Ay, ay, ay! Espero ya no venga gente ¿O será que va a venir todavía? Esta es la isla del amor A ver Vamos a aludir a este por acá Espero no venga más gente A ver ¡Ay, ay, ay! Me creo que me voy a tomar una foto aquí solito Porque no tengo dúo ¡Vente! ¡Ay, un carro! ¡Un carro! ¡Cono, corre! ¡Cono, corre! ¡Cono! ¡Valeó verga! ¿No estás viendo? ¿Eh? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Valeó Valeó queso, chicos Valeó queso y voló ¡No! ¡No! ¿Eh? ¿Qué quieres? ¡Ay! ¿Qué quieres con mi dúo? Déjame revivirlo Déjame revivirlo, por favor Seamos amigos, cracks No, esa mujer no quiere amigación Así que le vamos a romper el brazo ¿Dónde estás? ¡Ay, no, chicos! ¿Cómo me pega ahí? ¡No! ¡Qué asco! El crack quiere amigación Pero esa chica no Le vamos a romper la cabezota Le vamos a romper la cabezota ¡A ver! ¡Ay! 63 No, chicos Ya estoy muerto Ya estoy muertísimo Estoy muertísimo ¡Ey, bro! ¡Ven! No, ya mataron a mi dúo ¡Qué sal! ¡Ven! ¡Ahí viene! ¡Ven! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira eso! Ahí está bajito Creo que se va a ser mi amigo Creo que se va a ser mi amigo ¡Ven! ¡Amigos! ¡Amigo! ¡Ven, ven! ¡Ay, sí, soy mi amigo! ¡Sí! ¡Al fin! Un amigo Una pareja que me quiere Gracias por no matarme ¡Ay, en serio! ¡Qué bellos! Esa mujer la voy a matar Gracias, crack Te amo Te amo ¡Ay, se fue el y se le mete bulla! ¿Y qué voy a hacer, chicos? ¡Cállense! 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 ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos a matar! Tranquilos, tranquilos ¡Los vamos a esconder! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No, chicos! ¡Soy un loco! ¡No! ¡El amor no existe! ¿Ok? Y bueno, chicos ¡Hasta acá el video del día de hoy! Espero se hayan divertido Que es lo más importante Y bueno, cracks Nos vemos hasta un próximo video Gracias por apoyar Son los mejores En serio, crack Gracias por todo el apoyo recibido ¡Los amo, chicos!